Nació en Cabo Rojo, Puerto Rico el 18 de abril de 1827 y en 1868 tomó parte activa en el movimiento independentista conocido como el Crito de Lares. Es una de las figuras más representativas de la intelectualidad antillana del siglo XIX. Escritor médico y político, es conocido como el padre de la patria. Decía, nuestros enemigos no son tan grandes, lo que sucede es que nosotros estamos de rodillas. ¡Levantémonos! Es el mar bravo, la rebeldía permanente. Un sentido de persistencia, un denuedo, un esfuerzo. Y le indica a la juventud que hay que educarse para ayudar a transformar la sociedad. Su nombre, Ramón Emeterio Betánces. Sí, tiene usted razón. La patria es el lugar en que se nace, el rincón del mundo consagrado por el cariño de nuestras madres y donde germinaron nuestras primeras ideas. Mi patria es Puerto Rico, cuyo recuerdo me obsesiona. Y crea usted que no me resigno a morir sin volver a aquel cabor rojo inolvidable, para ver de nuevo los guayabos, donde correteaba cuando niño, y remojarme en las aguas de la pileta y rejuvenecer tal vez mi espíritu, como el doctor Fausto, oyendo los repiques de campanas que alegraban al pueblo, llamando a misa a los domingos. Luchó incansablemente por la libertad política de los pueblos del Caribe y fue precursor de la abolición del régimen esclavista en Puerto Rico. Su vida estuvo ligada a la historia de Santo Domingo, de Haití y muy especialmente de Cuba. Se le conoce como el antillano, siendo el ideólogo en la creación de una confederación de las Antillas. En el campo de la medicina obtuvo grandes logros, destacándose por su desinteresado servicio en favor de los más necesitados. Soy Mirayda Chávez y hoy en Autógrafo vamos a conocer la vida de Ramón Emeterio Betances. Un hombre de hermosos sueños y profundos ideales. Un puertorriqueño que dedicó su vida a estrechar los lazos de las nacionalidades isleñas, para constituir una sola patria, la patria antillana. Betances, el visionario, el patriota, el doctor, el revolucionario. Un hombre ordinario con una vida extraordinaria. Ramón Emeterio Betances Alacán, nace en el costero pueblo de Cabo Rojo, al suroeste de Puerto Rico, el 18 de abril de 1827. Sus padres fueron Don Felipe Betances y Doña María del Carmen Alacán. Su padre Don Felipe era oriundo de la República Dominicana, hijo de inmigrantes dominicanos que llegaron a Puerto Rico en el siglo XIX. Su madre María del Carmen era puertorriqueña nacida en el pueblo de Cabo Rojo. Nosotros no sabemos en qué año llegan los Betances a Puerto Rico, pero planteamos la hipótesis de que bien llegaron o a fines del siglo XVIII o bien a principios del siglo XIX. La boda de los padres de Betances es del 1812, es decir, tenían que estar antes. Nosotros podemos trazar una genealogía que viene desde la República Dominicana y la otra que es la puertorriqueña por parte de la madre y se extiende hasta algún lugar no determinado en Francia. Hay cinco hembras en ese matrimonio y Betances, el único hijo. Posteriormente, después de la muerte de la madre, Don Felipe Betances vuelve a casar y también hay otra alrededor de cuatro o cinco hijos. Las familias eran numerosas indiscutiblemente durante el siglo XIX por la alta tasa de muertes en nuestro país. Los Betances fueron comerciantes y dueños de una próspera hacienda azucarera en el vecino pueblo de Hormigueros. Ramón, quien era el menor de cinco hermanos y el único varón, nació en un ambiente privilegiado donde nunca le faltó nada. Pero el 10 de febrero de 1837, cuando contaba con tan solo diez años de edad, perdió a su madre. En este momento Ramón pasa a ser custodiado y criado por una familia francesa que vivía en Mayagüez, los Prevost Cavalieri, quienes se ocuparon de su educación en la provincia de Toulouse, al sur de Francia. La costa se había desarrollado económicamente primero. El azúcar, a partir del establecimiento de puertos más allá del de San Juan y de la inmigración de capitales extranjeros, había venido a ser la principal producción de la costa puertorriqueña. Y la costa se enriqueció muy rápidamente en esa primera mitad del siglo XIX. Cuando Betances recién cumple los diez años de edad, muere su madre, doña María del Carmen Alacán. E inmediatamente el padre lo envía con esta familia franco puertorriqueña a estudiar al sur de Francia, a Toulouse. Las vacaciones terminan y Betances regresa a sus quehaceres en Francia, esta vez a París, donde continuará estudios en la escuela de medicina de esa ciudad. Ramón llega a París a los veinte años de edad, en pleno estallido de la revolución del 1848, evento que marcará sus ideas políticas para siempre. En el año 1848, Betances inicia su práctica política participando, junto al estudiantado parisino en la revolución antimonárquica del 24 de febrero. Años más tarde, escribiría, yo soy también un viejo soldado de la República Francesa. En el 1848 cumplí con mi deber, cuando se trata de la libertad, todos los pueblos son solidarios. Hizo estudios, yo diríamos, clásicos, ¿no? Y que lo llevaron hasta el bachillerato, como se sabe, en artes y letras y en ciencias por otra parte. Y después, de la provincia, como mucho, pasó a la capital y ahí estudió medicina durante como siete años, ¿no? Del 48 al 55. Médico, cirujano, egresado de la Universidad de París. Oftalmólogo, que eso nadie lo ha planteado en este país. Betances, primero, fue en su dedicación a la medicina, en algún sentido como fue en su dedicación a la vida política, una combinación de activistas con estudiosos. De Betances ya conocemos, se han recogido y se han estudiado algunos trabajos valiosísimos, particularmente en el área de la ginecología. Jamón Emeterio Betances ejerció la medicina como una consagración, como un sacerdocio. Se dedicó esmeradamente a estudiar su profesión y al servicio de los necesitados, dondequiera que estuviera. Él ejerció la medicina originalmente en Mayagüez y allí fue que residió la mayor parte de la vida adulta que tuvo en Puerto Rico. Y allí fundó el primer hospital que hubo en Puerto Rico, el Hospital San Antonio, que todavía existe y es hospital municipal hoy. Los años en París fueron años de consagración al estudio de la medicina, en los que, sin embargo, no descuidó su vocación por la literatura, escribiendo una novela, Le De Indien, Los Dos Indios, un relato de amor basado en la conquista de Puerto Rico. Hay una novela de Betances que está en nuestras manos, escrita en francés, porque el Betances literario es un Betances que redacta su obra fundamentalmente en francés. La poesía, los cuentos y hasta los discursos. Porque en Betances hay una dimensión literaria muy multifacética. Podemos decir que Betances fue un hombre de una sola pieza. Dondequiera que vemos a Betances desplegándose en el campo de la medicina, en el campo de la política, en el campo internacional, vemos realmente quizás como característica principal un tesón, un sentido de persistencia, un denuedo, un esfuerzo, una capacidad a veces de hacer abstracción de las situaciones materiales más difíciles para seguir y persistir. Para el 1856 regresa a la isla con la intención de servir a su pueblo. Y el trabajo arduo no se hace esperar. Ese mismo año azotó a Puerto Rico la mortal epidemia del cólera, dejando un saldo de más de 23.000 muertes. Para el doctor Betances, la experiencia fue agotadora. Sin temor a las distancias y a la falta de caminos, hizo lo posible por llegar a lugares aislados y remotos para atender los enfermos. El cólera es el mayor desastre demográfico en nuestra historia, porque de una población que posiblemente rayaba en los 650.000 habitantes, la pérdida de más de 29.000 personas en los meses de la epidemia, pues hace una incisión enorme en nuestra población, especialmente la población esclava. Betances iba por toda la ruralía del oeste de Puerto Rico a atender a los enfermos del cólera, dondequiera que se le llamaba. Y de ahí fue que se hizo de un nombre como el padre de los pobres en Mayagüez y en todo el oeste de Puerto Rico. Eso causó una impresión tremenda en la población por su abnegación, por su dedicación, naturalmente sin cobrar, yendo a los sitios donde nadie quería ir dispuesto al riesgo del contagio cuando otros no lo estaban. O sea, mostrando en eso una intensidad de dedicación, una abnegación, un sacrificio, un sentido de vivir para cosas mayores que él. Pero a pesar de su extraordinaria labor, el capitán general de la isla, don José Lemerí, no incluyó a Betances en su extensa lista de propuestas para premiar los servicios prestados durante la epidemia. La razón, un abierto discrimen contra un hombre que se iba haciendo peligrosamente popular. Sin duda, el liberalismo europeo había influenciado profundamente las ideas de Betances y ansioso de justicia social, creó la sociedad secreta abolicionista, dedicada a la manumisión o compra de niños esclavos para otorgarles la libertad. Acciones como esta le valieron el título de peligroso y revolucionario ante los ojos del gobierno español, provocando en 1858, a los 31 años de edad, su primer destierro. La lucha abolicionista tanto de Betances como de Ruiz Belvi era fundamentalmente una lucha política, porque el poderío español y la fuerza del colonialismo en Cuba y Puerto Rico estaba asentada sobre el éxito de la empresa esclavista. Y en la medida en que se golpeaba la institución de la esclavitud, ese era el golpe más duro, el golpe más al área más sensitiva del colonialismo español. Para el 1858, estando exiliado en París, Betances hace venir a su prometida, María del Carmen Henry, desde Puerto Rico, con el motivo de planificar su boda para el mes de mayo. Pero la alegría de los días prenupciales se ve empañada. Carmelita cae víctima de fiebre tifoidea, enfermedad que les robaría la vida, el viernes 22 de abril de 1859 en Francia, lejos de su hogar. Y él, como profesional de la medicina, se lamentará muchísimo y es un epistolario en cierta medida desgarrador, porque como profesional de la medicina, no pudo salvar a esta joven que iba a ser su esposa. Ahora queda sepultar a la joven en su tierra natal, y Betances hace los arreglos para volver a la isla después del destierro. El 13 de noviembre, Lita, como cariñosamente le llamaban, es sepultada en Mayagüez, Puerto Rico. Su vida y su muerte tienen un eco literario, la Virgen de Borinquen. Salvador Brau, que era un liberal, que nunca fue separatista, que nunca fue revolucionario, que nunca fue independentista, plantea la tesis de que Betances a lo único que se dedicaba entonces por años y años en vacaciones políticas, era a estar al lado de la tumba de su amada. Tras años de explotación militar, las Antillas estaban sedientas de cambios políticos fundamentales, y en 1866 el gobierno español convocó a una junta informativa, compuesta por los principales representantes de Puerto Rico y de Cuba, quienes tendrían a su cargo la redacción de reformas, que pondrían fin al gobierno injusto y omnipotente. Los sectores progresistas del país esperaban mejoras sustanciales, pero las expectativas no se cumplieron. En lugar de resultar en un programa de reformas para las Antillas, la Junta Informativa multiplicó las diferencias entre la península y sus dos colonias. El liderato puertorriqueño, integrado principalmente en este caso por Acosta y Ruiz Belvi, solicitan del gobierno español la abolición de la esclavitud con o sin indemnización para los dueños de esclavos, que es un documento sumamente importante y que honra al patriotismo puertorriqueño de ese periodo. También se van a pedir unas reformas muy importantes desde el punto de vista económico, social, político, pero desgraciadamente ese informe, como muchos que hemos hecho en Puerto Rico, no quedó en nada. España no hizo mucho caso. Tras expresar públicamente su insatisfacción ante los resultados de las negociaciones, Betances y Ruiz Belvis fueron citados para ser expulsados del país, pero el 7 de junio de 1867, cuando debían reportarse para ser trasladados a España, lograron escapar. Radicado ahora en San Tomás, el 22 de agosto de 1867, Betances introduce en Puerto Rico la más famosa de sus proclamas revolucionarias, los 10 mandamientos de los hombres libres. El doctor comienza a viajar entre San Tomás y Santo Domingo continuamente. Los proyectos revolucionarios van madurando y el 6 de enero de 1868 queda constituido en la capital dominicana el Comité Revolucionario de Puerto Rico, el cual tendrá a cargo fundar juntas revolucionarias en todos los pueblos de la isla. Betances publica su manifiesto de los 10 mandamientos de los hombres libres. Es un documento muy curioso porque casi parece un manifiesto liberal. Y hoy día leemos los mandamientos y nos parecen mandamientos que no son particularmente controversiales para la gente de nuestra generación. En aquel momento, frente a una España mercantilista, en una situación colonial de leyes especiales, pues aquello representaba una especie de programa de la mayor amplitud posible, porque de lo que se trataba era de empezar a poder articular en Puerto Rico una opinión criolla amplia, un poco echando a un lado aquellos elementos que dividían al criollismo y tratando de subrayar los que podían unirlos frente a las pretensiones españolas. Y era en ese sentido un documento fundamentalmente reformista, que evidentemente no agotaba la agenda ideológica de Betances. Betances y en Santo Domingo Betances tiene muchísimos problemas y es expulsado de Santo Domingo y luego es expulsado en dos ocasiones de San Tomás, ¿verdad? Y además le confiscan un armamento y mientras todo esto ocurre, confiscado armamento, confiscado un barco para trasladar a los revolucionarios, se acelera ese grito. En la isla algunos se muestran impacientes a dar el golpe y Betances, quien era conocido por todas las juntas como el Jefe Supremo, se ve precisado aconsejar al presidente de la Junta de Mayagüez a tener prudencia y tacto, porque aún no es tiempo, puesto que la fruta no está madura, sino por el lado que le da el sol. Sin embargo, el momento decisivo se aproxima. Betances piensa desembarcar con 3.000 hombres, llevando armas y municiones. El ataque está pautado para la noche del 29 en el pueblo de Camuy, pero a sólo 10 días del golpe, una conversación indiscreta ha puesto en peligro toda la operación y los dirigentes de la insurrección están conformes en que no hay más remedio que adelantar el ataque. Queda convenido salir al día siguiente, en dirección al pueblo de Lares, bajo la bandera de independencia o muerte. El grito de Lares se da al final de un ciclo de expansión económica que había sido acelerado por la guerra civil norteamericana. Al cerrar la guerra civil norteamericana, se da una contracción económica en todo el mundo atlántico. Esto afecta desfavorablemente a los agricultores comerciales de Puerto Rico, que habían obtenido muy buenos precios durante los años cumbres de la guerra civil norteamericana. A esto se añaden desastres naturales, el huracán San Narciso y los terremotos de noviembre del 1867, pero sobre todo la política fiscal del gobierno español. Pero Betances dice en sus propios documentos que a él le tomó desde su periodo de llegada a Puerto Rico, recién graduado de la Universidad de París, todo ese tiempo para ir organizando ese movimiento que culmina en 1868 en el grito de Lares. Fíjate, el grito de Lares iba a haber sido el grito de Camuy. Era en Camuy donde se suponía que empezara, pero le faltó infraestructura. Simplemente no había las condiciones materiales para que tuviera éxito. Se dio apresuradamente en Lares porque había sido descubierta la conspiración, no había armas, no había una organización eficiente. Por ahí se dice que es un fracaso, pero sin lugar a dudas es lo que a nosotros nos define como pueblo. El movimiento, privado de su líder máximo, desprovisto de dirección militar competente y de armas suficientes, no tenía otra alternativa que el fracaso. Pero a pesar de la derrota sufrida por los rebeldes, la revolución del 23 de septiembre de 1868 es conocida hoy como el acontecimiento más trascendental de nuestra historia en el siglo pasado. A partir del 1871 Betán se esparte a París. Ahora el movimiento independentista puertorriqueño consagra sus esfuerzos a la lucha por la independencia cubana y los años en Francia los dedica por completo a la causa antillana. En el 1887 el presidente de la República Francesa le confiere la cruz de caballero de la Legión de Honor y en el 1896 es nombrado representante diplomático de la República de Cuba en Francia. Para la guerra independentista cubana del 1895 Betán se le donó a Cuba su caja de cirugía, sus instrumentos quirúrgicos, que eso era como él decía, como quitarse el pan de la boca. Fue de las personas que vio con absoluta claridad que luego que colapsara el poderío de España en el Caribe el gran peligro lo representaba el afán hegemónico y expansionista de los Estados Unidos y que por lo tanto las repúblicas del Caribe, lo que él aspiraba que fueran las repúblicas del Caribe porque Cuba y Puerto Rico no lo eran todavía, él reconocía que en la medida en que estuvieran aisladas se volvían presa fácil para el expansionismo norteamericano y por lo tanto ese antillanismo era realmente una forma de antiimperialismo de parte de Betán y en eso coincidía con Martí. Por eso se le consideró como el antillano por antonomasia y así se le llamaba. La independencia de Puerto Rico como la independencia de Cuba y de la República Dominicana y de Haití eran pasos hacia esa meta de forjar la unidad antillana en una confederación de las Antillas. El 8 de agosto de 1898, dos semanas después de la invasión norteamericana a la isla, Ramón Emeterio Betánces escribe su testamento. El 16 de septiembre, luego de una larga y cruel agonía y tras casi 40 años alejado de los suyos, muere el eterno exiliado. Sus cenizas fueron depositadas en el histórico cementerio de Perleches en París. No se hicieron invitaciones al entierro, el cual se llevó a cabo en la más estricta intimidad. 22 años después, Puerto Rico exigía una invitación y el 5 de agosto de 1920, a las seis y media de la mañana, entró en el puerto de San Juan un barco de guerra de la Marina Norteamericana. Más de 20.000 almas, todas reunidas en el muelle de la capital, esperaban el solemne momento en que fuera sacada la urna conteniendo los restos de Quimoy, que es conocido como el padre de la patria. Yo creo que el legado principal de Betáncez fue su visión, que en ese sentido ha resistido el paso del tiempo, su visión de la necesidad. Número uno, de que los puertorriqueños se mandaran a sí mismos. En segundo lugar, de que ese proyecto histórico difícilmente podía darse si no se daba en el contexto de un apoyo regional, caribeño y antillano. Betáncez, de cierta manera, es el mar bravo, la rebeldía permanente. Betáncez nos indica y le indica a la juventud que hay que educarse, que hay que educarse para ayudar a transformar la sociedad. Yo creo que la esencia de su mensaje es el último grito agónico que dio desde París luego de la invasión norteamericana. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Ramón Emeterio Betáncez legó una tradición de lucha que ha trascendido hasta el Puerto Rico de hoy. Su carácter permea en el viento y sus valores en el alma. Nos enseñó que la libertad no tiene fronteras, que la dignidad se lleva en los sueños y que el amor a la patria se nutre del respeto a lo nuestro. Betáncez solía decir trabajar es producir y producir es servir a la humanidad. Producir cuanto uno pueda y hacer todo el bien que uno pueda es llenar la vida de un ciudadano y de un hombre de bien. Ramón Emeterio Betáncez el antillano Ramón Emeterio Betáncez el puertorriqueño Don Ramón Emeterio Betáncez el padre de la patria un hombre ordinario con un autógrafo extraordinario Soy Miraida Chávez Música 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 Música